En el mundo aquel que yo vivo, vivo en cuatro esquinas, porque entre esquina y esquina siempre estoy lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrellas, solo existe el amor, el amor de mi madre. Ahora en inglés. Love you to my mother, oh my God, love you to my mother. Es una programación correo para hacer televisión. Vivimos en un barrio donde la cultura tiene muchas cosas que decir en la historia, en la Comuna 8. Muchos barrios, mucha música, músicos también que conocimos en aquella época. Yo creo que para la gente que tenga un oído bien puesto, saben que la Sato es una música que llaman a cultura. Amigos, a la memoria del muerto, y que bailen las muchachas, a la memoria del muerto, Mario Rincón y Ercovalle, a la memoria del muerto.